¿Qué onda gente? Bienvenidos a Mega Man X6, parte 5, con X. Estoy aquí porque vengo a poner unas cosas. ¿Quién es tu puto? No llegué. No, mierda. No, hijo de puta, venite. Vente pa' acá. Ahí está. Ok, doctor, gracias No, hijo de puta Sentía que se le iban a tragar Ahora saqué No, 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 no Oh, mira Por eso venía En realidad por eso venía Muy bien, regresamos Pongo esto para que lo vean Que es lo que me dan los Repres, que rescate Que rescate Ajá Muy bien Voy a ir aquí Necesito algo ahí Creo que con el poder de este mataba a ese hijo de puta A el himán A himax A himax A himax A himax Ready Ready A himax ¡No, robot! ¡No, robot! Espera se vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Ahí no puede pasar! ¡Ah! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Fuera, fuera! ¡Ah! ¡Maldito casquito! 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 ¡Esto lo vamos a hacer! ¡Esto! ¡Esto! ¡Maldito casquito! ¡Maldito casquito! ¡Maldito casquito! ¡Esto! No! Ok, hice ahí. La cagué. No, la cagué ahí. Ah, puta. Todo por usar el joystick, jeje. Vámonos rápido, vámonos rápido. Puta. Puta. Pero sí. Ah, mierda. No. ¡Pecamina! Puta. ¿Está listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Esta máquina también. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, dejaremos esta parte hasta acá Que creo que voy a alargar mucho el video No creo que lo alargaba mucho Así que espero les haya gustado Denle like, comenten y suscríbanse para más Nos vemos